Hoy, quiero alabarte, Señor, limpia mi corazón, purifica mi alma. Hoy, quiero llenarme de ti, envío tu poder, me roba mi ser, que el Espíritu descendará, mi vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará, el Espíritu descendará, mi vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará. El Santo Espíritu de Dios, el fuego ardiente del amor, fuerza divina, que anima mi corazón. Siento tu presencia, fuego que me quema, testigo soy Señor, de tu poder y tu amor, el Espíritu descendará, mi vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará, el Espíritu descendará, mi vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará.